El Paso de Drake fue descubierto por el español de origen cordobés Francisco de Oces, con la carabela San Lesmes en 1526 en el llamado viaje más épico de la historia. El Paso de Drake es una ruta marítima que conecta el Atlántico Sur con el Pacífico a través del Estrecho de Drake. El pasaje de Drake ha dejado a científicos y aventureros en shock, pues se trata de un paso marítimo peligrosamente traicionero con olas gigantes y corrientes impredecibles. Muchos han intentado cruzarlo, pero pocos han logrado hacerlo con éxito. Además, se dice que el pasaje de Drake está maldito y que ha sido el escenario de numerosas desapariciones misteriosas. Se rumorea que hay fuerzas sobrenaturales en juego en este lugar y algunos incluso afirman haber visto apariciones fantasmales en las aguas turbulentas. El Pasaje de Drake es un desafío que sólo los valientes más atrevidos y osados se atreven a enfrentar. ¿Te atreverías a adentrarte en este mar de oces?